... Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Con mucha satisfacción, nos dirigimos a ustedes en representación de nuestro Liceo Diego Mortales, con motivo de la conmemoración del natalicio de Bernardo Figuemann. Un 20 de agosto de 1778, la patria se estremece. El llanto de un niño brota en gigante, trayendo a la patria una promesa de libertad. Es importante conocer la historia de Chile de esos entonces. Recordar algo de este gran personaje histórico, quien proclamó nuestra independencia. ¡Gracias! 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 La estudiante del segundo año medio, María Olga Mercado, hará lectura bibliográfica de nuestro héroe, recopilado por su profesor de historia, señor Marco Cerda Muñoz. Nos hemos reunido esta tarde para conmemorar el natalicio de don Bernardo Jims, uno de los grandes profesores de nuestra patria. Hoy, los sancarinos dejamos nuestros quehaceres para homenajear a un hombre excepcional, alcalde de Tullón, diputado por Los Ángeles, general en jefe del ejército y director supremo de la naciente República de Chile. Su nombre se identifica con la libertad, principio que arraigó en su alma durante sus estudios en Europa, influido por las revolucionarias ideas ilustradas y su gran maestro Francisco de Miranda. O'Higgins nos entregó un legado enorme. Fue quien firmó nuestra declaración de independencia y promulgó el decreto a partir del cual, todo aquel que nace nuestro solo chileno. También impulsó tempranas constituciones que dieron estabilidad a la joven patria y abrió paso a una América libre y próspera, sueño que compartió con San Martín y que impulsaron con la formación de la Escuadra Libertadora del Perú, con el objetivo de expulsar a los españoles definitivamente de América. Igualmente es importante de la mano de sus obras hablar de sus virtudes personales. Los chilenos conocen su coraje y templanza, aquella que inmortalizó en el roble con una frase que hasta hoy identifica a nuestros hombres de armas, vivir con honor o morir con gloria. O'Higgins era un hombre modesto, alejado de la vanidad, distante de la ostentación y reacio a todo privilegio. Era un hombre de una generosidad a toda prueba y siempre dispuesto a poner por delante el interés superior de Chile. Ese patriotismo republicano que tanto lo identifica es quizás la fuerza invisible que hoy nos invita como sancarlinos y chilenos a poner por sobre todo el bien común con el fin de alcanzar el progreso y la justicia. En ese sentido, sus ideales nos instan a cultivar la más estrecha unión y a no olvidar nunca que una nación más que su tierra, sus cordilleras y sus mares es una misión que cumplir. Distinguidas autoridades, comunidad portalina y sancarlinos presentes, quiero agradecer esta ocasión que se me ha dado de homenajear a uno de los grandes personajes de nuestra historia que junto a otros, como nuestra gran folclorista Violeta, el pianista Raúl o el poeta Gonzalo Rojas, hacen de nuestra zona de inmueble una tierra cultural e histórica. El día de agosto, un día inolvidable. Hoy el sol nos acompaña para recordar a este gran ego. A continuación, el estudiante del cuarto año B, Román Muñoz Pobodoy, nos declamará un hermoso poema titulado Gloria Auxíguez. Padre nuestro sin padre cercano, hijo tú del amor sin amor. Chillán viejo exprimió con su mano el racimo del luz de tu sol. Amanece la patria nacida y prospera en tus manos su flor, con la espada que guarda su vida y la ley que le da su esplendor. Juventudes, mujeres, chilenos, en la gran unidad nacional. Vuelta bronce la os entonemos, Gloria Auxíguez, el padre inmortal. Con Bolívar, con Sucre y Artigas, con el gran militar San Martín, tú sentiste en América libre como un solo y amado país. Por la patria desvelos y afanes, niños solos, de joven dolor. Fue tu sueño el morir magallanes, grande fuiste en la abdicación. Juventudes, mujeres, chilenos, en la gran unidad nacional. Vuelta bronce la os entonemos, Gloria Auxíguez, el padre inmortal. Gloria Auxíguez, inmortal. Don Hugo Llebría Espura y el Honorable Consejo Municipal han estimado oportuno hacer entrega de un reconocimiento a las siguientes instituciones y a personas que permanentemente están colaborando con el municipio. Se les hace entrega de un reconocimiento al Instituto Ojiguiñano de Chile Filial San Carlos. Solicitamos recibir un pergamino de manos del alcalde y el Consejo Municipal al señor Daniel Lagocerda, presidente de dicha institución. Asimismo, el alcalde Don Hugo Llebría Espura y el Honorable Consejo Municipal desean entregar un reconocimiento al Liceo Diego Portales Palesuelos de los valores nacionales y a la conmemoración de nuestros héroes padres. El taller de guitarra clásica dirigido por el profesor Gabriel Cambia hoy nos presenta, junto a alguno de sus estudiantes, dos temas de folclor chileno. y el alcalde Don Hugo Lleguen y el alcalde Don Hugo Lleguen con la música de Jesús. Con el número uno no se apagara y el alcalde Don Hugo Lleguen Gracias por ver el video 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 Y nos pasa Y nos hace entonces un compromiso Y nos hace entonces un compromiso de talleres De casinos, de atención Y de luchar y promover el espíritu, el arte, la cultura y el folclore de nuestra violeta Y en eso estamos La casa está abierta Funciona todos los días de lunes a domingo No se excusan los feriados Estamos conscientes que es parte de un turismo y de un valor inmenso que tiene nuestro país Y que tiene el mundo y que tenemos Y nosotros la llevamos ahora Y está ya en Paraguay Depositada a través de un LAN Yo me voy esta noche, mañana, de madrugada Y la entregamos el día 24 Al museo de la sede de la Federación Latinoamericana Que formamos los San Carlinos Cuando empezamos con Perú Y por supuesto con la directiva de Santiago De la Asociación Nacional de Turismo Y luego con Juan Alcayaga Formamos la Federación con Perú Dos países Y hoy día somos nueve Nueve países Y Paraguay contribuyendo con una sede latinoamericana Destinada a su federación Argentina también Roma también Tenemos en total cinco sedes que están en el mundo Y esto sigue creciendo y tomando vuelo Entonces esta lucha de nuestro Bernardo Higgin Que nos dio Esta patria Que nos dio esta comuna Que estuvieron luchando Sus soldados aquí A seis kilómetros O cuatro kilómetros De San Miguel de Aulevo Donde hemos reconocido Y tenemos ya también el reconocimiento Del Instituto Gizmiano Tenemos el reconocimiento Del Ejército Las coordenadas y todo Y donde tenemos en nuestro cementerio A los del año Aquel 79 Y que estamos haciendo un monumento Donde van a estar 240 nombres Si no me equivoco De ellos Eso es lo que hoy día estamos entonces homenajeando Eso es lo que estamos reconociendo En la presencia de nuestros jóvenes De aquellos que están recién naciendo Y de aquellos que ya han nacido Y otros que ya estamos Muchos han nacido hace rato Y nuestro Bernardo Higgin Como dijo La Presidenta de la República En la mañana Y como reconoció Que tenía el mérito Para denominarse Y que lo denominara O el Padre de la Patria En lo que hoy día reconocemos Por lo tanto Nos sentimos orgullosos De ser chileno También nos sentimos orgullosos De tener Hoy día Embajadores españoles En nuestra comuna Como Sebastián Cosar Que a través del hermanamiento Con Baena Compramos la casa de Violeta Que no era Propietario del municipio Y que solamente Por ahí por el 82 Se compra Y pasa a nuestro poder Y sigue la historia Y también compramos En Baena Perdón En Callosa Una casa Baena Que tiene que ver Con ese internado De niña Que estuvo mucho tiempo Y que hoy día Es un pasar Maravilloso De los adultos mayores Y también Estuvimos en la presencia De los alcaldes De la alcaldesa De los tiempos De distintas épocas Con lo que hoy día Lleva el homenaje A España Y a nuestra Hermana Baena Que es Lo que debería ser A futuro Y estamos trabajando Para ello Ya enanchamos Esa calle A 20 metros Perdón 25 metros Y va a ser la avenida La baena Baena que tiene Que tiene el nombre Hoy día Pero que todavía No tiene La práctica De la avenida Los bandejones Del medio Las pistas Dobles Para cada lado Pero si tiene ahí Ya en homenaje Y en respeto Y en respeto De lo que nosotros Creemos que el futuro Y agradecemos Los que nos ayudan Al futuro Tiene al ladito Ya un sefan tremendo Y tiene una laguna Funcionando Tiene dos canchas Maravillosas Y tiene Un maravilloso Centro cultural Por lo tanto A este gran hombre Padre de la patria Hoy día Le rendimos Este homenaje Y le decimos Gracias amigo Que Dios Lo haya bendecido Siempre A toda su familia Y a todo Nuestro querido chico Y el representante De esta comuna Cuequera El conjunto Folclórico De los docentes Del Liceo Diego Portales Palazuelos Dirigidos Por el profesor Sancarlino Marcelo Augustos Méndez En compañía De algunas parejas De estudiantes Nos interpretarán Nuestro baile Nacional Salta de la patria Y le decimos Y le decimos Todos los santos Amén. 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 Los alumnos de nuestro señor Almecedo Hace su grande Construa el Provincio 4.0 Desfila, parte de la sanidad de la Universidad 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 de Madrid Se presenta a los asistentes de educación Esta tarea sería imposible de lograr con el apoyo sistemático comprometido y profesional de sus asistentes Nuestros estudiantes forman un grupo heterogéneo en cuanto a realidades socioeconómicas, culturales y familiares Por ello, somos imprescindibles para definir su versión Esperamos que nuestros alumnos sean emocionales reflexivas, intolerantes, desordenadas, responsables, físicas, autentistas Con actitudes deportivas, alta valoración por las artes y un respeto por la universidad humana Se presenta también la encargada y grupo de brigada escolar del Liceo de Diego Portales Nuestros docentes, 100 estudiantes, tienen la visión de educar en un ambiente de disciplina El Land de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires Insultando la esc genauso como cuerpo de la furteto por el Liceo de μποirk Hay país más grande y ehudatitica y disrespectful Hay años más grande y곱as civiles. Hay año que permanecerostros que la organización y seleccionados. Así como también, feliceos de los votantes, con su buen convivente, amigos y a su gente de reacción. ¡Gracias!